Sonido Un día más me quedaré sentado En la penumbra de un jardín tan sal Cae la tarde y me olvide otra vez Sonido Me tomo una mente en mi Esperando un eclipse me quedaré Percibiendo un enigma algo más de hora Sonido Dibujando un elipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al pan que me atrajo la ilusión Me escuchando el lenguaje de la Irlanda He aprendido a sentar sin razón Hoy me da mi son En el jardín volcán Mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Valencia Un día más me quedaré sentado Valencia En la penumbra de un jardín tan sal Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar un jardín tan sal Esperando un eclipse me quedaré Me quedaré sentado sin razón En la penumbra de un jardín tan sal Soy sentado sin razón Soy sentado sin razón Soy metálico Soy metálico Valencia Valencia Sigo el movimiento de los peces en el agua Sonido de Valencia Valencia 場o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.